Música En Despierta Valle nos unimos a la concientización sobre el cáncer de mamas. Cuando una mujer recibe el diagnóstico de su médico, es un momento por demás difícil. Y para muchas madres, el momento que genera más estrés es como decirles a los hijos, especialmente si estos son pequeños, que tienes cáncer y que tendrás que luchar por tu salud. Irenia Parisi, una madre diagnosticada con cáncer de mamas, sacó su mejor arma, la creatividad, para informar a sus hijos de cómo iba a ser esta lucha a través de un cuento. Mamá se va a la guerra. A través de esta pequeña historia, Irenia Parisi trató de que sus hijos le entendieran en su lenguaje y se sintieran seguros. Es un cuento de una reina en medio de una gran batalla, con un general vestido con bata blanca dispuesto a ayudarle a ganar la guerra. Y un ejército de células malignas campando por su cuerpo. En él se utilizan metáforas como llamar al oncólogo general o a las células malignas sus rebeldes. Así lo cuenta en su libro. Principito, hijo, tengo que hablarles de algo muy importante. En mi territorio se ha declarado un enfrentamiento. Escuchar bien. Mis vigias han detectado a grupos de locos peligrosos que se mueven en pandillas. Quieren invadir mi reino. Mi batalla se llama cáncer de mama y estos locos son unas células que se están asociando y multiplicando sin control. Pero no tenemos que asustarnos porque hay medicinas que pueden destruirlos para siempre. La autora busca que su historia sirva para otras madres o padres valientes que tengan que explicar a sus hijos esta situación tan dura. Los profesionales de la salud defienden que trabajar las emociones hacia actitudes positivas es el arma más poderosa contra el cáncer. Es una historia de superación y creatividad aún en los peores momentos. Este cuento también sirve de homenaje a todas las personas que están pasando o han pasado por la enfermedad del cáncer y para los padres, médicos y educadores. Es una historia alegórica cargada de positivismo para explicar a los niños la enfermedad del cáncer. Por todo ello, este es un cuento de los que me gusta contar. Es una lección de cómo en los momentos más adversos crece un brote verde, una alternativa artística al dolor, una llamada de humor a la creatividad, es la ilusión de crear algo para los demás y para uno mismo. Esto fue El Rincón del Saber en Despierta Valle.